El dinosaurio carnívoro Estamos presentando un nuevo dinosaurio carnívoro que vivió en el norte de la Patagonia hace 90 millones de años. Este dinosaurio vivió en el Cretácico, en el periodo Cretácico, que es el último de los tres en que vivieron los dinosaurios. De los dinosaurios que aparecen normalmente en el norte de la Patagonia para esa época, para los 90 millones de años, es un dinosaurio que no esperábamos. Este hallazgo lo que hace es presentar un nuevo grupo de dinosaurios que hasta este momento no se conocía a su existencia, que habitaban en nuestra Patagonia, y que agrega a este tremendo rompecabezas que es la descripción de los dinosaurios que habitaron en distintas épocas nuestro planeta. La importancia del hallazgo de Gualicho principalmente es entender que, primero que hay, tanto para la paleontología argentina como para la paleontología mundial, que hay linajes de los que no tenemos ni idea. Que había grupos enteros de dinosaurios que nunca descubrimos y que estaban ahí, y si estaban ahí es porque vivían millones de individuos. Se fosiliza uno de cada millón de individuos que vivían, entonces hay que valorar esa cuota de información que nos da. Para nosotros es muy importante porque es una vida de entrada a la ciencia en su conjunto. Entonces, poder hacer esta presentación aquí en el polo, parece que es algo que nos enorgullece a todos.